Ruta de los conventos, la reconstrucción, Sacualpan de Amilpas. En esta serie, damos seguimiento a estos monumentos históricos, patrimonio de la humanidad, que fueron dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Expertos en la materia explican los procesos de restauración y reconstrucción, a los cuales son sometidas estas edificaciones, como el ex convento de la Inmaculada Concepción, de Sacualpan de Amilpas. Ruta de los conventos, la reconstrucción, Sacualpan de Amilpas. Viernes, 21 horas. Sábado, 16.30 horas. Domingo, 17.30 horas.